Desde el INAI, refrendamos nuestro compromiso de realizar acciones como esta para cumplir con un compromiso, no solamente por convicción, por ser una causa social, sino también hoy quienes formamos parte del pleno de este instituto, convencidos y convencidas de que la agenda de género y del respeto a los derechos fundamentales de las mujeres debe de ser una prioridad en todas nuestras acciones. Queda demostrado que sólo con información pública abierta y accesible las mujeres podemos crecer económicamente y además sólo con la inclusión el país podrá detonar todo su potencial, por lo que no podemos hablar de combatir la pobreza ni de apuntalar el futuro sin concretar el desarrollo económico de las mujeres. Vivimos una nueva época, sí es la era de las mujeres, pero sí es la era de fortalecer el respeto en nuestras relaciones cotidianas, en el trabajo institucional y desde luego buscar que en este país la participación de las mujeres sea permanentemente activa y respetada. Hoy vivimos momentos importantes políticos para este país. En las boletas habrá dos mujeres que podrá ser alguna de ellas presidenta de este país. Sí, es tiempo de las mujeres. Un objetivo central de las políticas públicas debería ser facilitar el desarrollo de instituciones que saquen lo mejor de los seres humanos y ese es el objetivo del INAI y de este foro, brindar las herramientas para alcanzar la mejor versión de las mujeres.